Caminamos por la casa o practicamos juegos de video. No sé, ¿por qué no lanzas una moneda para decidirlo? Buena idea, usaremos el nuevo artefacto de papá. Esta máquina se llama lanzamonedas. Cara, caminamos, cruz, iremos a la galería. ¡Aquí va! ¡Es cara! ¡Iremos a caminar! ¡Bien! ¡Hola chicos! ¡Tengan listos papel y lápiz! Hoy vamos a dibujar algo insólito. Aquí está el retrato de un delicioso pastel. ¿Cómo puedo mostrarles que está bueno? Pues dibujándole al pastel líneas curvas. Ustedes pueden ver el olor. Este tipo de cosas se llaman expresiones en las caricaturas. Aquí hay otra cosa más. Sin cambiarle la expresión de la cara, puedo cambiarle el estado de ánimo. Esto nos indica que está enfermo. Y para indicar que está cansado, solo le pongo algunas gotas de sudor. Y aún más cansado, solo agrego más gotas. Aquí hay otra. Esta expresión indica que no puede ver bien. Y en esta otra, se pregunta. ¿Cree poder recordarlas después? Bien. Esta otra expresión indica que está enamorado. Tener una buena idea. Mucho calor. Y esta es una que todos disfrutamos, solo dibujando unas cuantas setas. ¿Ven lo bien que sirven estas expresiones? Funciona mejor de lo que pensé. ¿Pensarías que el fantasma del espacio y este muchacho no tienen nada en común? Uno es un fantasma y el otro un niño. Uno vive en el espacio y el otro en un valle prehistórico. Pero los dos tienen amigos. El fantasma Yanja y Ziblip. Y Dino, a Bronte y a Ur. Ambos pelean contra malvados. Tienen bastante similitud. Tuve suerte. Nos salvamos milagrosamente. El fantasma del espacio y Dino Boy. Juntos. De lunes a viernes, solo en el Cartoon Network.